en la que te reconozco valor y respeto miércoles 6 de marzo del 2019 tenemos el día de el humano lunar K.E. el quino día número 132 de los 260 quines o días del calendario sagrado maya solquí polarizo con el fin de influenciar estabilizando la sabiduría sello el proceso de la libre voluntad con el tono lunar del desafío me guía el poder del florecimiento el humano E. es el sello solar maya número 12 el humano nos recuerda que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana es el libre albedrío se relaciona a las decisiones que tomamos el desafío de esta onda encantada del mono es realmente prestar atención a las decisiones que tomamos evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales la mayoría de las personas somos muy emocionales y tomamos decisiones basado en cómo nos sentimos el humano es la sabiduría es el conocimiento demostrado encarnamos en un cuerpo físico para realmente demostrar realmente el conocimiento que poseemos es experimentar nuestra vida es nuestro mensaje no es lo que decimos es lo que hacemos prestar atención a lo que la gente hace aprendemos más que de lo que la gente dice aspectar la sombra prestar atención al enfoque nuestro enfoque es nuestra realidad aquello en lo que nos enfocamos crece si nos enfocamos en problemas vamos a recibir problemas si nos enfocamos en soluciones recibimos soluciones prestar atención a nuestro enfoque en aquello nuevamente lo que nos enfocamos crece el tono lunar 2 numerología maya los dos puntos cada es el tono del desafío de la dualidad nos recuerda que esta experiencia es dual para que exista algo debe existir su puesto que su complemento el par de opuestos forma el gran todo luz oscuridad día noche frío calor etcétera prestar atención a nuestra dualidad cuáles son los desafíos realmente para alcanzar el propósito del mono de no tomarnos ciertas situaciones tan en serio reír jugar sanar el niño interior tiene que ver mucho con las decisiones que tomamos ser más conscientes en esta dualidad en la que nos encontramos recordar que somos duales que tenemos luz y que tenemos sombra reconocer la sombra encierra el mayor potencial de luz nos guía la semilla luna cada cada la semilla can es el sello solar maya número 4 la semilla nos recuerda la conciencia ser conscientes nacemos como semillas para los mayas y se nos brinda esta vida esta encarnación para realmente florecer llegar a ser lo que somos pero la mayoría morimos o trascendemos como semillas ser conscientes prestar atención sembrar conciencia aspectado en sombra podemos haber una tendencia a ser muy estructurados metódicos buscar la seguridad constante el mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo la semilla el kin análogo el don del día es el don de la mano lunar la mano maní que es el sello solar maya número 7 la mano realiza sana conoce es el servicio nos invita a realizar aquello que hemos postergado es fácil dejar para otro día lo que podemos hacer hoy la mano es el conocimiento nos recuerda que no hay mayor sabiduría que el autoconocimiento conocerte a ti mismo a ti misma conocerás a la creación un excelente día para realizar aquello que hemos postergado y utilizar las herramientas espirituales este vídeo alguna información cristales son herramientas que nos ayudan en nuestro camino en sombra podemos postergar y dejar para otro día lo que podemos hacer hoy sanar la mano es la sanación sanar heridas de la infancia perdonar todo es como debió ser el kin oculto el poder oculto del día es el poder de la luna cristal laka muluk la luna muluk es el sello solar maya número 9 la luna nos recuerda prestar atención a las emociones sentirlas pero no consentirlas es el misticismo es el perdón sin perdón no hay sanación estamos a transitando también el año de la luna cósmica por lo tanto sentir las emociones y no consentirlas perdonar especialmente esas personas que sentimos que nos han medido profundamente ha llegado el momento de perdonar sin perdón no hay sanación estamos en una sanación profunda evitar evitar que las reprimir las emociones porque es fácil sentir que si las reprimimos las eliminamos y no es así hay que expresarlas de alguna manera ya sea escribe platica solo sola con alguien que te escuche pero al menos expresarlas el tono 12 es en numerología maya las dos barras y los dos puntos es el tono cristal y es la cooperación cooperar en armonía con los demás se nos enseña a competir cuando cooperamos en armonía cada uno nos beneficiamos y bueno el quín antípoda el reto desafío del día es el reto de el viento el viento lunar aquí lo tenemos el viento es el sello solar maya número 2 el viento y nos recuerda prestar atención a la comunicación ese es el reto del día realmente prestar atención a las palabras que emitimos pensar bien antes de hablar expresarnos y nuevamente prestar atención a la dualidad y tenemos tono 2 y número 2 que como reto tiene que ver con esa dualidad reconocer nuestra dualidad estamos en el castillo azul oeste del quemar y bueno continuamos en la onda encantada del mono en el segundo peldaño aquí estamos acabamos de iniciar 13 días continuamos en la columna mística central del solking mantener nuestro centro nuestra paz nuestra armonía especialmente en la onda encantada de el mono es probable lo improbable aquí con el tono 2 identificamos los desafíos para alcanzar el propósito que nos marca el mono que es no tomarnos ciertas situaciones de la vida tan en serio, reír, jugar, sanar nuestro niño interior herido ser como niños, no perdernos en este mal y en esta ilusión entrar y salir como lo hace el mono lo hacemos a través del humano prestando atención a las decisiones que tomamos evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales prestar atención a nuestro enfoque y ejercer de mejor manera nuestro libre albedrío si te interesa conocer más acerca de ti tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa archivo pdf, más de 60 páginas con información valiosísima años de investigación literalmente y un video compartiendo información la cual es una herramienta que te ayuda en tu camino que mejor inversión que tú mismo, que tú misma a conocerte para que las cosas cambien tenemos que cambiar supuestamente este año decimos no, vamos a cambiar y todo pero seguimos siendo lo mismo, conocer las tendencias nada nos define más que nosotros pero definitivamente hay tendencias si te interesa o alguno de nuestros cursos visita factormaya.com gratitud infinita por su atención lo reconozco, valoro y respeto luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino en la que ayun hunapku, eva maya, eva ro luz, gas, amor y sobre todo entendimiento en el camino en el camino en el camino en la que gracias por ver el trabajo laástole a mover las cantidades sobre todoposition cuando tiene que ser pandillas en la queoben puedaloje siempre empiezas a